El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estimó que las exportaciones de aves y productos avícolas de Argentina llegarán a 230.000 toneladas gracias al crecimiento en mercados fundamentales como Oriente Medio y el Este de Asia, así como en mercados más pequeños como Cuba. De acuerdo al informe de Luzda, la producción avícola argentina de 2016 crecerá 105.000 toneladas para alcanzar un total de 2,2 millones de toneladas en función de una demanda interna más grande y una menor exportación. En 2015, las ventas externas de pollo cayeron fuertemente por la interrupción de envíos realizados a Venezuela. En ese sentido, el año pasado se declararon 81.037 toneladas de exportaciones argentinas de pollos eviscerados congelados por un valor total de 126 millones de dólares. En tanto, en 2014 se habían registrado 163.569 toneladas por 329,5 millones de dólares. Por otra parte, aunque se estima que se incrementen los costos en 2016, la producción de pollo de engorde sería más rentable por la menor demanda de carne vacuna. En cuanto al consumo, se espera que este año se incrementen 2,2 kilos per cápita en comparación con 2015. Y para las exportaciones, el USDA calcula un crecimiento del 25% con el foco puesto en la diversificación de mercados. En la lista de destino de los envíos se encuentra China, Oriente Medio y Cuba, entre otros.